La paz es un derecho universal y un compromiso que construimos entre todos. Hay zonas del país donde está siendo más difícil. En la Procu hacemos seguimiento al Acuerdo de Paz para ayudar a que éste se cumpla y se garanticen los derechos de las poblaciones campesinas, excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil, víctimas del conflicto, líderes sociales y defensores de derechos humanos, partidos políticos declarados en oposición, entre otros. Si pertenecen a alguno de estos grupos y consideran que sus derechos han sido vulnerados o se está utilizando inadecuadamente el presupuesto asignado para la paz, contáctenos en la línea telefónica nacional 018000 940 808